. Siempre estuve equivocada, Thalía presume figura en corset y la llaman ridícula. El tiempo no pasa en vano y a muchas personas se les nota la edad a leguas, sin embargo, los famosos están dispuestos a hacer lo que sea para alargar su juventud y belleza. . Una de las mexicanas que mayor fama ha tenido en el extranjero es Thalía, pues su increíble voz, su escultura al cuerpo y su belleza inigualable ha conquistado a muchos. . 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